En primer lugar, quedó acreditada la identidad de Santiago Maldonado, no sólo porque lo reconocieron los familiares, sino porque se pudieron hacer las huellas en más de 12 lugares en las manos. En segundo lugar, podemos acreditar que no tiene ningún tiro, que no tiene ninguna cuchillada y que en principio no tiene golpes en el cuerpo ni en la cabeza, no tiene algo visible de agresión. Ahora, todo esto hay que ser cuidadoso, lo vamos a analizar con el doctor Raúl Torre y con el doctor Luis Cuitco, porque hay que ver después todo en el microscopio y en el laboratorio. En principio, las lesiones que tiene son básicamente de pequeñas mordeduras de peces y solamente un par de mordeduras que podrían ser de un pequeño animal un poco más grande, tipo un hurón o algo parecido a eso. Finalmente, las dos cosas que quedan son el motivo, cuánto tiempo estuvo en el agua y el motivo de la muerte. Cuánto tiempo estuvo en el agua, que obviamente es un dato clave. El cuerpo estaba muy bien preservado. Dicen que parecía un cuerpo de hace una semana, pero que podría haber estado 70 días en el agua o casi 80 días en el agua por la baja temperatura. Pero eso se va a saber en los estudios complementarios que vamos a analizar con los doctores. Pero, insisto, sobre eso no hay una conclusión definitiva todavía. Eso se está estudiando. Y sobre las razones de la muerte, en principio da la impresión, como no tiene otras lesiones, da la impresión de que es por ahogamiento. No sabemos si forzado, desde ya que con la gendarmería atrás persiguiéndolo, etcétera, etcétera. Pero, en principio, tienen que investigar, lo vamos a hablar también con los doctores, el tema de los pulmones y qué elementos hay, pero esa sería la causa de la muerte. Pero, insisto, en que estas partes van al laboratorio por un lado y supongo yo que a microscopio por el otro.